Muchísimas gracias, equipo. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros, que nos ve, que ha estado dándonos informaciones de su comunidad, de todos los puntos de donde nos están mirando. Gracias a todos. Él era un hombre mayor, pero no se tiene la información de si fue por afecciones del virus. Simplemente que murió. Muy bien, pues vamos a intentar establecer el contacto con Sikyo en unos minutitos y quisiera presentar la gráfica de cómo está en estos momentos a nivel mundial la situación del COVID-19. En el día de anoche se entraba la cifra casi con 500 mil. Vamos a ver cómo amanece en el día de hoy. Mírenlo ahí. Vamos a ver si podemos ver el total de casos. Vamos a la pantalla. No me permite si es 481 mil o porque vamos a ver, 81 mil 661 casos confirmados. No, pero dónde es eso? Porque la cifra es mayor. Lo hace por país. Sí, pero el total de confirmados son, vamos a ver, vamos a actualizarlo. 436 mil. Ahora, 436 mil 159 casos a nivel mundial. De esto tenemos un total de muerte de 19 mil 648 personas, un total de recuperados de 11 mil 847 personas que se han recuperado del contagio del coronavirus. Queremos mostrar estas cifras para que la gente entienda que esto es una realidad que tenemos a nivel mundial. En el caso de la República Dominicana, hoy se supone que a las 10 de la mañana tenemos declaraciones del ministro de salud donde se actualizarán los casos de la República Dominicana. Teniendo en cuenta y resaltando todo lo que ha venido aconteciendo en el mundo y en nuestro país, la preocupación que ha causado esta pandemia y que mucha gente de alguna forma ha dejado de lado y no le ha dado el nivel de importancia, de cuidado que debemos de tener ante el posible contagio, tanto nuestro como el de la familia. Cuando llegamos al hogar, cuando vamos a los supermercados, como la dama, la señora que nos llamaba, muy preocupada porque entiende que la gente está como si nada. Hay mucha gente que entiende que esto no le va a afectar, que no se va a contagiar, que eso va a pasar. Tenemos que cuidarnos, que cuidarnos, que cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestra gente y sobre todo aportar para que nuestro sistema de salud, nuestro país no llegue al punto en el que han llegado otras ciudades del mundo. Tenemos en este caso casi medio millón de personas en el mundo. Eso es mucho. Y si hablamos del tiempo, este brote sale en diciembre, sale a la luz pública cuando empiezan a salir las informaciones desde China del contagio o del virus del COVID-19. Estamos hablando de que estamos en el mes tres, estamos en marzo y hablar que en tres meses tenemos casi medio millón de contagios. Imagínense lo que podría pasar si nosotros no aplicamos las políticas y las medidas necesarias para evitar que nos contagiemos. Los ciudadanos deben de tener un nivel y una responsabilidad enorme. Yo pienso que cada uno de nosotros somos en este momento una mina o una bomba que podemos estallar. Lo planteo así porque si nos ponemos y nos fijamos, somos un grupo de personas. Cada uno tiene una posibilidad altísima de contagiar a otro y así sucesivamente. Hemos visto muchas orientaciones de cómo es la propagación de esto, el cuidado de las manos, el estornudo, el no estar en tumultos de gente. Es increíble, Dios mío, cómo ver una cantidad de ciudadanos y responsables en nuestro país. Alrededor de casi ocho mil personas siendo apresadas. Porque una cantidad de personas siendo apresadas porque no quieren cumplir con un simple llamado. Estamos hablando de unas horitas de ocho de la noche a seis de la mañana. Y que usted busque desafiar a las autoridades cuando no se están cuidando, están cuidando a su familia, están cuidando el sistema de salud de nuestro país, donde entendemos que no tenemos la capacidad para dar soporte a la cantidad de personas que se podrían infectar, de infectar y de contagiar. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que nosotros desacatemos medidas tan elementales como esta? Por Dios, no es un relajo, no es cualquier cosa. Y tenemos un estado deficiente, tenemos políticas públicas como la repartición de las comidas, donde hemos visto una cantidad de ciudadanos con un nivel de molestia altísimo. Porque entiende que el gobierno no ha hecho lo que ha debido de hacer para garantizar la alimentación de esos ciudadanos que necesariamente han debido de ir a sus casas para evitar contagiarse y contagiar a su familia. Y nos preguntamos, bien, el gobierno los manda a las casas y le dice, deben de hacer cuarentena. Es cierto, debemos de hacer cuarentena para cuidarlos. Pero, ¿qué vamos a hacer con la comida? ¿Cómo me voy a mantener mi sustento? Posiblemente nosotros, si usted que no ve, tiene la posibilidad de durar un mes, dos meses en su casa, resguardado, con limitaciones, vamos a decir, con cuidado, con saberse administrar. Pero hay gente que no aguanta una semana económicamente en su hogar, porque va a darle de alimentación a sus hijos, a su familia. Es justo, es posible que las fundas que da desde el plan de la presidencia a los ciudadanos sea esto que nosotros hemos estado viendo y que sabemos que es. No es justo, no es posible que ante una situación que nosotros tenemos en este momento, ese sea el soporte alimentario que se le esté dando a los ciudadanos. No van a morir de COVID-19, van a morir de hambre. Y entonces, ¿qué van a hacer? El ser humano es un ser de supervivencia. Va a salir a las calles y va a salir molesto. Y no van a poder sostenerse esta situación de inestabilidad. Cuando un grupo de gente que trabaja en las calles diga, voy para la calle, no habrá forma de la fuerza o de la policía que pueda contenerlos. Y esto es muy delicado. Nosotros tenemos de esperar, debemos de esperar que algunas de las medidas que se planteen hoy desde el gobierno vayan dirigidas a resear todo lo que se está haciendo para contener la propagación. Pero si bien es cierto que esto es vital, fundamental en este momento, también necesitamos políticas que vayan en apoyo, pero en un apoyo real, en un sostén real, a cada familia dominicana que lo necesita, a cada familia que necesita tener esa garantía alimentaria de salud. Estamos teniendo serias denuncias de gente que no está teniendo acceso. Hola, Fulvio. Mi amor, bello. Fulvio. Te estás escuchando, Fulvio. Ah, ok. Tenemos denuncias muy serias, tenemos denuncias muy serias de ciudadanos que no pueden prácticamente tener acceso, hacerse el análisis. Hacemos llamadas en el aire, vemos la gente en condiciones de salud muy serias que no pueden hacerse. La gente que ha estado vinculada, vinculada a quienes han dado positivo con el virus y no tienen la posibilidad o hay un alargamiento muy, vamos a decir, muy marcado de ese acceso que se debería de tener. Si yo estoy con un grupo, una persona que ha dado positivo, o hay 10 gente de una persona que dio positivo, lo más lógico y correcto sería que inmediatamente a esas personas se les dé la facilidad de que el mismo Ministerio de Salud intervenga para decirles, no, ustedes deben de ser personas que deben de ser evaluadas para ver si son un ente de contagio o de propagación. Ante todo esto, lo que podríamos plantear es que ciertamente tenemos muchas debilidades con esta situación propia de un país estermundista y de gobiernos que nunca le ha importado suficiente en arreglar las instituciones que el país funcione de manera correcta para que en momentos como este nosotros tengamos un sustento de que las cosas marchen de mejor forma y no de manera apresurada y alocada y a veces poco estratégica para un buen funcionamiento. Tenemos la situación propia de las debilidades del sistema de nuestro país. Tenemos las restricciones que se suponen que se deben de tomar. Están surgiendo el efecto. ¿Cuándo se va a evaluar? ¿Si estas medidas se están rindiendo? ¿Han aumentado los casos? Esta semana es vital y fundamental para tomar en cuenta si esto que se ha venido haciendo será o ofrecerá resultados favorables. Tenemos por otro lado a un ente vital de un país que es sus ciudadanos, que es su gente, que es la sociedad. ¿Qué estamos nosotros haciendo los ciudadanos? Ese es el mejor comportamiento al que debemos de adoptar cuando tenemos una situación de que debemos movilizar pacientes sanos para darle prioridad o por un asunto de logística, de demográfico. Es más conveniente llevarlos o dejarlos a un lugar. Y esos ciudadanos de otra zona te arman huelgas, te salen a las calles disparados, ellos mismos posiblemente contagiándose, haciendo tumultos, porque no permiten la entrada de otros ciudadanos. O sea, un sinnúmero de cosas que nosotros planteamos y que sabemos y que conocemos que te dicen, bueno, ¿qué es lo positivo de todo lo que está pasando ante tantas cosas, vamos a decir, terribles que tenemos? Es la realidad que tenemos en este momento. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hay bueno de todo esto? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a resultar? Debiéramos nosotros como nación, como mundo, unirnos un poco más ante esta tragedia a nivel mundial. ¿Qué va a salir de todo esto? ¿Tendremos ciudadanos más conscientes? ¿Tendremos gobernantes de los países que ven lo débil que somos ante situaciones como estas? ¿Se identificarán por tener o hacer mejores políticas desde el punto de vista gubernamental? Son muchas las preguntas y cuestionantes que nosotros podríamos hacernos ahora de lo que va a surgir, de cómo ha sido todo este proceso, cómo saldremos airosos. Y nosotros esperamos que sí. Imaginar dos meses más en esta situación de contagio, de propagación, de cuarentena, y cómo ha debido de hacerlo. Tanto China que mire los resultados, la ciudad donde inició todo el brote, ya estará siendo abierta, vamos a decir, que tendrá su apertura, me parece que para el 3 de abril, ahí surgieron frutos las medidas extremas que se tomaron. Pero ante todo esto, visualizar cómo será el futuro a corto y mediano plazo de lo que estamos viviendo ahora. Prepararnos mentalmente, hacer nuestros aportes y pedirle al gobierno que haga lo que tenga que hacer, lo que sea necesario. Primero la gente, eso es lo que necesita.